Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Quiero presentar al presidente electo, Javier Milei. La responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo y esperamos que así lo haga. Gracias a mi hermana Karina, porque sin ella nada de esto hubiera sido posible. Sabemos que hay gente que se va a resistir, sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos, no hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. Hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de la fuerza que viene del cielo. Muchas gracias a todos los que han decidido convocarse hoy en estas calles para festejar. Había llegado el momento de inflexión, el punto de inflexión para cambiar la historia. Y vaya que hoy lo hicimos y acabamos de dar vuelta a la historia. Gracias al enorme trabajo de los fiscales de la Libertad Avanza y los fiscales del PRO, pudimos cuidar los votos porque dijimos, los votos están, solo había que cuidarlos. Y ahí estamos, hemos ganado la elección. Quiero destacar el gesto patriótico, la generosidad del presidente Macri y de la señora Bullrich de acompañarnos en este tramo de la campaña. No es fácil la gesta que se viene. Nos están dejando una economía destruida, con una inflación que viaja al 300% y camino a una hiperinflación. Pero quiero decirles algo, tenemos la determinación para poner en caja las cuentas fiscales. Tenemos la determinación para arreglar los problemas del Banco Central. Tenemos la determinación para poner de pie a la Argentina y salir adelante. Esto no es una tarea para tibios, no es una tarea para cobardes y mucho menos para corruptos. Esta es una tarea para aquellos que queremos poner de pie a la Argentina y lo vamos a hacer como se hizo en el siglo XIX, cuando a partir de 1860 se pusieron en marcha las ideas de Alberti y en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Por lo tanto, tengamos fe, recobremos la fe en nosotros, porque nosotros lo podemos hacer. ¡Vamos con todo lo que no se puede hacer! ¡Vamos! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Y mañana a trabajar para poner de pie a la Argentina. ¡Muchísimas gracias! ¡Viva la libertad, carajo! Y Guacel, ¿va a ir PF mientras tanto? No sé a cuál, a qué lugar va a ir, pero nosotros estaríamos encantados de que Javier sea parte de nuestro equipo. Tendríamos que eso, él va a tener que coordinar con el jefe de gabinete, con Nicolás Poces. Carolina Píparo, ¿balances? Sí, sí, sí. Sí, confirmado. Sí, iba a estar acompañada además por un economista de élite, que ha trabajado conmigo en el pasado, que trabajó en la reforma del sistema previsional de México. Nosotros vamos a empezar a gobernar a partir del 10 de diciembre, y lo que nos dejen, nosotros estamos preparados para cualquier tipo de escenario. ¿Le ofrecerías el cargo a Patricia Bullrich de seguridad? Nosotros recibiríamos de muy buena manera a la señora Bullrich dentro de nuestro equipo de gobierno. ¿En salud? El salud, eso depende de... Sandra Petovello. De capital humano, de Sandra Petovello, o sea, eso la llama Sandra y ella, digamos... Ella va a elegir, ella va a elegir. Sí, no, ella ya tiene el equipo funcionando. Ah, ya tiene el equipo funcionando, ok. La TV pública privatizada, Radio Nacional, lo mismo, privatizada, Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en las manos del centro privado, va a estar en las manos del centro privado. Ok. Telam, que también pertenece... Absolutamente. También. Absolutamente. Nosotros vamos a empezar a gobernar a partir del 10 de diciembre. Y lo que nos dejen, nosotros estamos preparados para cualquier tipo de escenario. O sea, nosotros tenemos perfecta conciencia de la magnitud de los diseñidos de la economía argentina que hay que poner en orden. Y tenemos diseñado todo el programa como para enfrentarlo. La verdad es que yo no le estaría pidiendo cosas que no hicieron en los cuatro años. No lo van a ser aún. No lo van a ser. Los ojos se clavaron en mí. Sos simpáticos, pío. Muy divertidos. Canta, mira, además. Sí. Claro. Y prende el fuego el Banco Central. Sí. Con una economía liberal. Claro, qué barbaridad. No va a pasar esto. Vótalo en agosto. Vótalo en octubre. Porque estoy harto de Perón. Claro. Vótalo en agosto. Vótalo en agosto. Vótalo en agosto. Más de 14 millones de argentinos lo votaron. El presidente más votado en la historia de la democracia. Vótalo en agosto. Vótalo en agosto. Vótalo en agosto. Tomá el mate, señores. Tres metros. Está muy... Está bueno. ¿Y estos quiénes son, eh? Ya arrancamos, eh. Ah, Gorilas. Mirá. Gran banda británica. Clint Eastwood canta Gorilas. ¿O no? Claro. Sí. Sí. Muy bueno. Trae un mate. Estoy cómodo, eh. ¿Dónde estás? Alba. Sí. ¿Me traes otro mate, Carlitos? Cruzate. Esto cantó con trueno. Ah, elegante hoy no, ¿no? Ah, no canta más. Ah. No canta más. Vos era el que estaba en contra de... Sí. No es bueno. Escuchá, escuchá, escuchá. Este día cantó con trueno. Clint Eastwood, ¿correcto? ¿Me hicieron el tema o no? ¿Cómo se llama la banda? Gorilas. Gorilas. Ah, muy bueno. Gran nombre, eh. Con setas. Alba. Mirá. No, poquito. Gorilas. Qué lindo nombre. Ahí está, ahí está, ¿ves? Ahí está, tureno. Muy bueno. Esto nunca halló para nadie. Un saludo para demonetar toda tu gente de Buenos Aires. Siempre te lo damos para arriba. Muy bueno este pibe, ¿eh? Pero me gusta más el nombre de la banda británica. ¿Sí? Gorilas. Gorilas, claro. Muy bueno. Sí. 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 Qué buena banda esta. Sí. Música nacional. Yo no sé de inglés. Arctic Monkeys, ¿qué significa? Bueno, del ártico. Ah, ah, de mono. Ah, no entiendo. No sé mucho inglés. ¿Y este qué es? ¿Y este qué es? Listo, vení. Se escuchen. Gorilas, guerrillas se llama el tema este. A ver. Hay mucho para hablar hoy, ¿eh? Pero tenía ganas de ver el programa un ratito. A ver. Gorilas. ¿Cómo dijo? Gorilas dijo. Uh. Mirá. Sí. Me gusta este tema. ¿Cómo dice Gorilas cada rato, no? Me gusta. ¿Te gusta la letra? Sí, buscame, a ver. Me gusta más este que elegante a mí. A mí esto me gusta. Muy bien. Muy bien. El leante dijo que no cantaba más, ¿no? ¿Dijo eso? Los Ramonos. Mirá. ¿Y esto? Ramonos. Ah, mirá los Ramonos. ¿Qué es la careta que tienen? Que no veo, no veo bien. Los Ramonos. Uy, mirá muy bien. Ramonos. Parece el planeta de los simios. Ah, tienen cara de gorilas. Ah, mirá. Muy buenísimo. Muy bueno. Los Ramonos. Muy bueno. Excelente. Muy guay. La mona, ¿qué te viene la mona? Si se va en más ediciones. Te va a temer, por favor. Estoy a punto de mal y desee. Porque me encuentro algo para... Duro el... Díganme, eh, eh, eh. Solo quiero, quiero saber. Sí. Vamos. Todos. Suavecito el Fernet Cordobero. Uno fue 70-30. No. Fue más, claro. Salió suave. ¿Cómo? Y no sé. Está bien, está bien. Ah, vamos, vamos, vamos. ¿Eh? ¿Y esto? Bruno Mars. ¿Este es Bruno Mars? ¿Sí? ¿Te dije bien o no? ¿Eh? ¿Por qué tanto mono? No entiendo, chicos. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Sí? No es el del Capital, igual. Que ese tranquilo. No se asusten. ¿Sí? ¿Y este? ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Me perdí. Más allá de las impuestas que dan parejo, cuando uno habla, y ese es el trabajo que me tomé durante las últimas horas del día de ayer y hoy me levanté temprano y desperté gente. Sí. Cuando uno ve en cada uno de los territorios, lo ven bien a Masha. Lo ven muy bien en la provincia de Buenos Aires. Lo ven que la diferencia de Córdoba a favor de mi ley va a ser mucho, mucho, mucho. Sí, es pequeña, sí. Más pequeña que las últimas veces. Ahí está. Lo ven bien en el norte, lo ven bien en una provincia tan importante como Tucumán. Ya recién me llegó otro mensaje más, dos. Uno por uno, cuando uno soma los territorios, te da que ganar más, ¿verdad? Ahora, después, estas últimas 48 horas son importantes. A mí me parece que en este caso hay que seguir haciendo las cosas que hicimos. ¿Cómo hicimos? No hay que dejar de subirse a los trenes, no hay que dejar de marcar todo, de militar tanto en la calle, como en las redes. Y así como está, así como está, la elección se gana. Por ahí, una estratega. Esa campaña del miedo, creo que en realidad no la entiendo porque miedo ya hay hoy. Miedo es entrar a un negocio, miedo es ir a cargar a nafta, miedo es saber si nos dan nafta, miedo es salir, que tus chicos salgan a bailar y no saben si vuelven. O sea, el miedo está hoy. No entiendo esta política del miedo que quieren instalar. ¿Me buscas el mapa ese, Violeta? Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estamos? Quería darles alguna información. Estos son parte de los libros que yo escribí, por favor, camarógrafas. Muy bueno. Esto me pase por acá, ¿verdad? Este es Atilio Borón, sí, claro. José Media, Biografía, Aristóteles, Macondo, etcétera. Esta es mi biblioteca, una parte, una parte de mi biblioteca, ahora tengo otra parte que está en otro cuarto, de ahí al costado. Mi hijo también tenía muchos libros, escribía también. Volviendo para acá, la tesora de la biblioteca, papá. Quiero mostrarles también esto, a ver si se pueden enfocar bien. Este es el título de Jaros. Muy bien. Ah, mirá. El es mi viejo de la Universidad de La Plata, más modestito. He sido aprobado. Muy bueno. He pasado todos los exámenes y se me otorga un doctorado en ciencia política. Está escrito en latín, es un costumbre un poquito... Uy, yo no sé latín, la puta madre. ...que tiene Jaros, como las grandes universidades. Disculpe, Borón. Acá está el título, por ahí que lo vean. Y además, les quiero mostrar también mi tesis doctoral, ¿verdad? Acá está el lomo de la tesis. Muy bueno. Es crack de Borón, ¿eh? Sí, es un crack. Voy a mostrar la tapa para que vean... ¿Sí? El título... Sí. La formación y crisis del Estado liberal en la Argentina en 1980, 1930. Desastre. Son 690... Páginas. A ver. A ver. Yo tengo... El único título que tengo son los estudiantes de la plata. ¿Saben por qué todo esto? Porque le voy a prender fuego a todo esto. Ah. Sino 679 páginas. Le voy a prender fuego a todo esto de que mi ley llegue a ganar el boletín. No, no lo prenda. Mi pronóstico es que no va a ganar. No, no lo prenda. Se va a perder y va a perder de una manera bastante, bastante significativa. No, no lo prenda. Así que, los invito a que sigan los resultados electorales y en caso de que mi pronóstico fracase, venga a la zona de ese estudiador acá en Caballito y estoy en la gran hoguera con todo esto que ha hecho mi tesis doctoral, todos mis libros, los escritos, los que he estudiado porque quiere decir que no he aprendido absolutamente nada. Está bien. Pero me tengo una fe ciega de que mi ley va a estar derrotado y que nos salvamos de caer en las garras del fascismo. Claro. Así que ya está el compromiso eso. Chao, chao. Ah, más detalles. A mí está Mafalda, la más es que me aporto. Así está al Café Virtual que organizó todas las clases de la última semana del mes. Vamos a ir, vamos a ir. La información está en atillogoron.com.ar barra Café Virtual. Muy bueno, muy bueno. Chao, gracias. Michael, de los Estados Unidos, bebió demasiado y necesita un hígado nuevo. Y ahora en Entre Ríos, falta Luciano. Che, está bueno el programa, no hablé todavía. ¿No está viendo alguien o no? Sofí, de Francia, sufrió un infarto y necesita un trasplante de corazón. En París ganó masa. ¿Vieron? En París ganó masa. Y ahora en Córdoba, todos buscan a Mateo. Claro, justo ahí. Yan, de China, llevaba 30 años fumando y el médico le recomendó buscar nuevos pulmones. Y ahora en Argentina, todos los niños corren peligro. No permitamos que... Voy a contar algo de mi viejo ahora. Con esto. Alejemos a mi ley de nuestros hijos. Sí. Si usted me permite, enviarla a mi viejo hoy. Si usted me permite. Es hora de que charlemos. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! El escrache el sábado a Milén. Muy democrática la gente del Colón. Está malo ese escrache, ¿no? Siempre, ¿no? Sí. Esto puede fallar, ¿no, chicos? Se dijeron tanta cosa. No de mí porque no existe. Pero de este hombre. A ver. ¿Cómo? Ah, se dice de mí, claro. Se dice de mí. Se dice de mí. Ya que vino el estrone, ¿te llevó al mate el estrone? Ya que estuviste un mes sin venir a la burla. Sí, está bueno el programa. Se dice de mí. No, 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 no. Que parezco le guisamos, mi nariz es puntiaguda. La figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui, se dicen. Muchas cosas, más si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un borde. De todo se dijo este hombre, de todo, ¿eh? Hasta que se masturbaba mucho, ¿se acuerda? En el amor, yo solo sé, que a más de un gil dejé de a pie, podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta rebuznar. Mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Una mina de a pie, se puede decir mina ahora, si ahora no van a molestar más con eso. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un putis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la niña perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas. Mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? No se ocuparon de las ideas para el país y se ocuparon de él. Mas de uno se derrite si suspiro y se queda así, lo miro resoplando como un cor. Si fue a suelta. Pero fue la realidad básicamente, y ahora voy a hablar bastante. No me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir y podrán hablar. ¿Y por qué ganó mi ley? ¿Y por qué ganó mi ley? ¿Y por qué ganó mi ley? ¿Está mal que me tiré a ver el programa o no? Ya no es, boluda. La gente está en la miseria, en la pobreza, todo lo que hizo este gobierno. La gente ya no la conformaba con 20 lucas, faltando dos meses para elecciones. Con una caja de mercadería, faltando dos meses para elecciones. La gente quiere vivir. ¿Cómo puede ser que a los 15 días, 20 días hábiles del mes, te quedés sin plata? ¿Entendés? No existe. ¿Pero qué pasa? ¿La gente de bien se cansó de la mafia, de los corruptos? Eso nada más tengo para decir. ¿De dónde sos? Que te van a empezar a hablar. Tienes razón este pibe. A ver por acá. Tienes razón este pibe. Tienes razón este pibe. ¿Cómo andan, chicos? Tengo mucha hora de hablar. Me puse corbata. Ven a sacarla. ¿Cómo va la corbata? Ven a hablar un poco de mi viejo. Te van a hablar un poco... Uy, me saqué todo. Me saqué el auricular. Me va a sacar la corbata. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Todo bien. Todo bien. ¿Ves que me volvió? Sí, volvió estirones. Alumbra. Alumbra un nuevo país. ¿Sí? ¿Qué haces, Carlito? Bien, muy bien. Qué gusto tenerte. Contento de estar de vuelta. Me gustó el arranque del programa. Gracias a la producción. Unos capos. Unos capos. Unos capos. Yo creo que la primera vez que lo voy a contar esto. Y capaz que no tiene mucho que ver. Para mí tiene mucho que ver y lo quiero decir. Dame Argentina. Dame Argentina. Y dame el mapa. ¿Saben qué? Mi viejo murió cuando yo estaba al aire en crónica. Pero no lloraron. Me llamaron y me dijeron que mi viejo agonizaba. Yo terminé el programa cuando estaba en crónica. Y, bueno, lamentablemente mi viejo murió. Yo fui a mi casa a agarrar un escudo de estudiante. Se lo puse en el cajón y me fui. Tuve una relación bastante tirante con mi papá. Mi papá necesitaba un trasplante. Nunca llegó. Es la primera vez que lo cuento esto. Mi viejo necesitaba un trasplante y nunca llegó. ¿Y saben qué? Mi viejo se murió sin saber quién era Javier Milay. No tenía ni idea. Porque creo que murió antes de la irrupción de Javier Milay en la política. E incluso en los medios. A quien conocí a Milay en el año 2016 en esta casa. A través de Rolando Graña. Que también lo voy a contar. Mi viejo egresó con promedio 10 de la Universidad Nacional de La Plata. Pública. Egresó como médico veterinario en tiempo récord. En un solo día rindió tres finales. La historia que siempre me contaron mis abuelos y mi mamá. Vino del campo. Nació en el campo. En un paraje perdido en la inmensidad de la provincia de Buenos Aires. Partió Chascomús. Se llama Jiribones el lugar. Entiendo que el tren ya no pasa más por ahí. Mi viejo nació ahí. Vino solo a la ciudad de La Plata. Fue solo a la ciudad de La Plata con el deseo de estudiar. Fue becado en la escuela pública. En el colegio Manuel Verano en la ciudad de La Plata. Y después consagró su vida a la educación. Yo soy periodista por mi papá. Mi papá en el año 72. Que creo que cuando regresó. Y se recibió de médico veterinario. O 73. No recuerdo bien. Eran tiempos muy difíciles para la Argentina. Mi viejo se opuso a la colegiación. Mi viejo se plantó ante el, calculo, el presidente del colegio de veterinario de aquel entonces. Porque decía, si yo me gané esto solo, fruto de mi esfuerzo, mi sacrificio. Quemando pestañas. Con mis viejos lejos. Estudiando en la casa de mi tía. En un cuarto lúgubre y muy pequeño. Donde yo tenía mis libros. Borón, ¿sabe que en mi casa había tantos libros como en la suya? O sea, mi papá no tenía estudios de Harvard. Pero teníamos tantos libros, tenemos como en su casa. Entonces decía, ¿por qué tengo que, para ejercer mi profesión, pagar a alguien para poder trabajar? ¿Por qué tengo que colegiarme? Mi viejo se opuso a la colegiación. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Mi viejo era liberal. Mi viejo era liberal. Durante los años que vivió y que pude conversar con él, siempre me hablaba de las ideas de la libertad. Siempre. Mi viejo estuvo afiliado a la UCD. Debe ser una de las primeras veces que lo cuento esto. Siempre. Y en el colegio secundario, yo que abrazaba las ideas también del radicalismo, era un poco contradictorio. Sí, es cierto. Mi papá siempre me hablaba del libre mercado. ¿Sabes por qué? Me decía que él quería traer libros en inglés para estudiar, porque era un académico. Y fue un profesor en la educación pública. Y era liberal y se le reían. Se cagaban de la risa de sus ideas. Y cuando militó en la UCD, también se cagaban de risa de sus ideas. Ayer me acordé de mi viejo. Mi viejo ayer hubiese estado feliz. Esto les quería contar. Esto les quería contar en esta nueva Argentina calumbre. Dicho esto, yo soy periodista y amo esta profesión. Y la amo profundamente. Mañana vamos a entrevistar a Javier Milei. Y se lo diré que a partir de ahora comienza la época de la crítica al señor presidente electo de la Nación. Porque nuestra responsabilidad, nuestra honestidad intelectual como profesionales de esta profesión que amamos es observar, analizar, ir al fondo de la cuestión de las personas que nos gobiernan. Por aquello de que el periodismo jamás es genuflexo ante el poder. Y así lo será de este espacio. Que las autoridades del canal son absolutamente generosas y consideradas con nosotros para que podamos hablar en libertad. Es decir, les quería contar esto, por eso mi cercanía afectiva con el señor presidente electo de la Nación. Dicho todo esto, comenzará a partir del 10 de diciembre el momento de observarlo, de cuestionarlo. Pero también de acompañarlo con honestidad intelectual. Pero haremos periodismo militante. Escuchen, haremos periodismo militante. Militando los datos. No la causa de mi ley. Acá en este lugar militaremos datos. ¿Saben para qué? Básicamente que porque la militancia de los datos, de la verdad, no solamente ayudaremos al señor presidente de la Nación, sino a la Argentina toda. Esa es la labor nuestra del periodismo. Lo quería contar antes de arrancar el editorial para que no me digan que acá y allá. Y ojalá los próximos meses me encuentre también acá trabajando en este programa que realmente amo y que me parece de un nombre maravilloso que se llama La Cruel Verdad, que es lo que venció ayer. Ayer venció la verdad y perdió la mentira. La realidad venció a cualquier aparato. Un hombre común, simple, extravagante, de ideas variopintas, contradictorias algunas, rupturistas. Un gran divulgador de la economía, un gran comunicador, un tipo que pasea perros, que habla con su hermana, que se emociona hablando de sus padres, que tiene una casa sencilla, dos autos, medios viejos, que anda dando clases por las facultades y por diferentes lugares. Que el 3 de enero, cuando hicimos los primeros programas acá, tuve la enorme amabilidad de venir al programa porque me dijo, pelado, quiero abrir tu ciclo, quiero estar en la apertura de tu ciclo. Y los chicos son testigos de esto. Y en enero, cuando arrancábamos el programa, entre gallos y medianoche, con poca gente y demás, Javier Milén me mandaba fotos de, entiendo la casa donde se había mudado. Y me decía, pelado, no puedo ver tu editorial porque se me rompió el televisor. Ese hombre sencillo, que se le había roto el televisor en enero, que no tengo idea si lo solucionó y lo arregló, hoy es el presidente de la nación. Es la victoria del hombre común, del hombre simple. Es la victoria de la mayoría silenciosa, independiente y libre, que no siguió a nadie, ni al pelado Trebuch, ni a Gerardo Morales, ni a Kicillof, ni a Cristina. Que siguió su instinto, su corazón, sus ideas, y que en el cuarto oscuro, en silencio, generó la revolución más grande que se tenga memoria y la historia de la democracia recuperada. Y acaso de la democracia toda en Argentina. Con esa mayoría que no abraza ningún tipo de colectivo, de organización, que no recibe un mango del Estado, que solamente hace lo más importante y lo que hacía mi papá. No, estudiar, romperse el culo para que este país sea mejor. Esa mayoría, en silencio, metió el voto ayer de Javier Milei. Y le dio una responsabilidad mayúscula a este hombre que no hizo campaña con carteles, con pasacalles, que no inundó las autopistas de gigantografías, que no tiró papeles por ningún lado, que no puso sombrillas, globos, ni absolutamente nada de eso. Y que enfrentó, como nunca vi en la historia de la democracia recuperada, el aparato más monstruoso de demolición hacia una persona. Nunca, jamás vi en mi vida. Un aparato de demolición tan grande para un hombre de a pie. Que, ¿saben qué? Yo pensaba que estaba solo, pero me equivoqué. Está abrazado a más de 14 millones de argentinos, que lo transformaron en el presidente más votado de la historia de la democracia. Mal que les pese a muchos. O Javier Milei tiene una responsabilidad mayúscula y debe estar a la altura de los tiempos para modificar el rumbo de este país. Porque ese también es el mensaje de las urnas. Milei deberá entender primero que los votos son libres, que los votos no son de él. Esos votos que hoy lo acompañan pueden cambiar en marzo, en abril, en mayo, dentro de dos años. Solamente estará en su pericia, en su capacidad, en su responsabilidad, en su posibilidad de armar gobierno, de gestionar, de dialogar, de llevar a cabo las reformas que él también prometió. Estará ahí el tesoro más preciado que puede tener un ser humano, que es la credibilidad y que es lo que se jugó también el domingo. Porque al gobierno lo venció la realidad, lo venció la mayoría silenciosa, que no hace ruido en las calles, en las marchas, que no pega carteles. Pero ¿saben qué? Está harta. Porque come salteada, porque no le dije qué comer. Porque le molesta estar esquivando balas en el conurbano profundo. Donde Milei en muchos lugares también ganó. Milei es un gran enigma para toda la política. No argentina, sino mundial. ¿Saben por qué? Es la primera vez en la historia de la democracia que hay un hombre que ha conseguido el voto transversal de los argentinos. Milei ha encontrado porosidad en todas las clases sociales y en todas las clases etarias. Es decir, el voto de Milei penetró muy arriba y muy abajo. Penetró en Recoleta y penetró también la profundidad de Aldo Bonzi. Lo votaron en el Paligüe, la zona más excluida de la ciudad de La Plata y también en la zona más acomodada de Córdoba. Lo votaron en Barrio Norte, acá en la ciudad de Buenos Aires, en Barrio Parque y en la profundidad de la Ruta 13 en mi red del Pino. ¿Y saben qué? También lo votó la clase media. Lo que ha generado una verdadera revolución por la transversabilidad de su voto. Lo votaron todas las edades, jóvenes, viejos, gente de mi edad. Y gente muy adulta también. Milei logró lo que nunca pudo obtener el radicalismo en este tiempo. Es decir, captar el voto de la clase media y algo. El radicalismo y Juntos por el Cambio se quedaron solamente con la clase media. Milei fue más allá. Y fue más allá del peronismo. Y ahora me voy a detener un minuto en esto. Ahora me voy a detener un minuto en esto. El peronismo ha hecho de las clases populares su doctrina, su movimiento, su pasión, su arte y su relato. El voto de ayer de Milei excedió a las clases sociales bajas. No solamente las abrazó, sino que también las trasvasó a las clases medias y a las clases altas. Hizo Milei lo que no pudo hacer el peronismo en el último tiempo. La transversabilidad del voto. Y hoy, la más maravillosa música que llega a nuestros oídos, que es la música del pueblo argentino. ¿Cómo dice, general? Yo lloro en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. ¿Me das el mapa? La más maravillosa música del pueblo argentino hoy, hoy, mañana puede cambiar. Hoy es liberal. Ha nacido una nueva era en Argentina, en la cual el pueblo ha dejado de ser peronista. Porque si el pueblo es la mayoría, el peronismo hoy abraza a una minoría. Todo esto, Violeta, es el país liberal de Javier Milei, que puede cambiar en marzo o en dos años. Pero hoy es así. Cuando vean a una persona, y como diría Alfonsín, cuando vean a una persona caminando y le preguntan por qué marchan, díganle que si están marchando por el pueblo ellos no lo representan. Cuando vean al hombre robusto tocando un bombo en la Plaza de Mayo diciendo es el pueblo trabajador, muéstrenle este mapa. Que el pueblo trabajador está precisamente trabajando y no marchando. Y forma parte de todo esto. El concepto del pueblo ha sido trastocado a partir de ayer. No es más, no me maten, no se enojen conmigo. El pueblo argentino no es más peronista. Hoy el pueblo argentino no es más peronista. Así lo dicen los datos. Así lo dicen la realidad. Michael espesa a muchos. ¿Saben por qué? Porque el hombre común le ganó la estructura partidaria. El ciudadano de a pie por primera vez en la historia de la Argentina le ganó a la política profesional. El hombre que paseaba perros le ganó a los maestros de la política. Por eso el pueblo hoy no es más peronista. Esto habrá de cambiar solamente por responsabilidad de la actual coalición gobernante. O la que vendrá a partir del 10 de diciembre. Hay mucha información y ya comenzaremos a repasar todo eso. Cada vez que vean, porque es muy probable que comience la marcha a partir del 10 de diciembre, digan el pueblo trabajador, muéstrenle este mapa. El pueblo no es más peronista. No se enojen conmigo, ni tampoco radical. Las estructuras partidarias volaron por el aire. Absolutamente. Hoy leían declaraciones de dirigentes del radicalismo, de Carrió, etc. Se lo digo con recontra y respeto. Desprovesto de arrogancia. Solamente tratando de militar y abrazar los datos. No importa más lo que diga Carrió o lo que digan los dirigentes del radicalismo. Es intrascendente. No le importa a la mayoría laboriosa que metió en silencio el voto de un hombre exótico y extravagante, sobre el cual se cierra y se abre también un interrogante muy grande de cara al futuro. Y ahí hablaré de eso. Porque en Argentina no hay nada para festejar, sino mucho para construir. Mi ley toma un país devastado. Si no, no hubiese ganado. El gobierno gobernó tan mal que ganó un hombre a quien conocí en este canal. Porque Rolando Graña una vez en un café frente al hospital que está sobre Córdoba y Francisco Acuna de Figueroa es el Güemes, la clínica Güemes. En un café, en el año 2016, Graña me dijo ¿Quién está en tu programa? Javier Milei. ¿Quién es? Un economista me parece que es el futuro del país. Se lo juro por mis dos hijas. Lo conocí acá. Venía con el mismo anotador que anda ahora, pero no tenía el logo absolutamente de nada. Muchos de mis compañeros de trabajo los llevaban a su casa y demás. Ese hombre que paneleaba en la televisión argentina, en diferentes lugares, le ganó a todos los profesionales de la política. Por lo tanto, o los profesionales de la política deben rever la forma de hacer política, o básicamente los profesionales de la política no saben administrar la cosa pública. Lo digo con palabras simples. Son malos políticos. O son profesionales del partidismo político y amateurs en la gestión. Alguno dirá, vos no podés votar a Milei, es horrible, te lo tomo. Si eso es cierto, tenés que ser más horrible para perder con Milei. Milei tiene una responsabilidad mayúscula. Probablemente abrazado en las primeras decisiones de gobierno al expresidente de la nación, Mauricio Macri. Que se siente respetado al lado de Milei, porque Milei lo trata de presidente y siempre lo trató así. Y lo escucha. Mauricio Macri no va a ocupar ningún cargo en el gabinete de Javier Milei, pero será un hombre de consulta permanente. La responsabilidad a partir del 10 de diciembre es de Javier Milei y su equipo. Y a partir de ese momento comenzaremos a exigirle, a cuestionarlo, a observarlo y a investigarlo. Asume el 10 de diciembre. Y como su responsabilidad es mayúscula, porque los argentinos así decidieron, quien no puede esquivar la responsabilidad de los tiempos es el peronismo en la oposición, que sabe tanto de piedras como de ideas cuando no gobierna. El peronismo debe también asumir la responsabilidad de los tiempos y acompañar las ideas que consideren necesarias y buenas para la república, tomando el mandato popular que también tienen, porque van a tener la mayoría o la primera minoría en la Cámara de Diputados y el control del Senado. El peronismo debe ser responsable obedeciendo el mandato de sus votantes, con ideas, con trabajo, con diálogo, pero sin piedras. Pero sin piedras. Millet deberá negociar con toda esa gente para sacar gran parte de sus reformas. Todavía no ha sido anunciado el Ministro de Economía de la Nación. Millet lo iba a hacer hoy. No lo hizo por una cuestión vinculada con el Ministro Saliente, que al final no se fue. Ya lo va a contar Carlitos Burguenio. Le voy a dar algunos datos al pasar y voy cerrando. Tenía muchas ganas de hablar. De todos los nombres que andan dando vuelta para el Ministro de Economía, entiendo que ninguno de esos va a ser. Entiendo que Javier Millet tiene un as de espada o una sorpresa sobre la manga que iba a anunciar hoy vinculado con el Ministro de Economía. Es lo que entiendo. Es lo que entiendo. Todavía Patricia Bullrich no forma parte del gabinete de Javier Millet. Javier Millet quiere hacer todo lo que prometió. Apertura de productos, es decir, liberar las importaciones. Privatizar todo lo que pueda. Y vos mirás, pelado, qué horror. Es lo que decidió el pueblo de la Nación Argentina. No lo decidí yo. Lo decidieron más de 14 millones de argentinos. Millet propuso privatización y la gente lo votó. Es decir, ¿qué debe hacer Millet? Hacer lo que prometió. Siempre y cuando estas cuestiones puedan ser aprobadas por el Congreso de la Nación. Lo que se viene es el gran nuevo escenario para discutir en la Argentina. La Cámara Baja y la Cámara Alta. Todavía no tiene fecha el encuentro del presidente electo de la Nación con el presidente saliente. Quien está en ejercicio, aunque lo disimule muy bien, Alberto Fernández. Mañana no va a haber feriado cambiario ni bancario. Hoy los mercados del mundo abrazaron a Millet. Es un dato. La acción de YPF superó el 40% de suba. ¿Es correcto, Purguenio? Bueno, esto hizo rever algunos planteos, entiendo, del actual equipo de gobierno. Entiendo. Ahora voy con Purguenio que tiene mucha información. Se vienen tiempos difíciles para Argentina. Se vienen tiempos difíciles. Pero ¿saben qué? Ha alumbrado una nueva era en Argentina. Que es la era liberal. El cuaderno que tiene Millet en la mano y que lo lleva siempre a todos lados. No sé qué tendrá anotado. Hoy ese cuaderno tiene las hojas en blanco porque tiene crédito. Pero hablando de libros, y como dice en Farenheim, los libros y los papeles se queman rápido. Y el crédito se puede dilapirar muy rápido también. Pero hoy todas las hojas están en blanco para que Millet, su equipo y el peronismo de la oposición puedan comenzar a escribir las páginas, Dios quiera, más gloriosas, más importantes de la República Argentina. ¿Saben qué? Y esto es personal. Para que, por ejemplo, mis hijas, como yo, como mi viejo y como mi mamá, puedan trabajar, progresar, crecer, ser padres, abuelos, en esta bendita tierra que es la República Argentina. Esto se llama La Curva de la Verdad. Gracias por escucharme. ¿Cómo andan, chicos? Bien, Pela. Muy bien. Bueno, gracias. No sé cómo estamos. Hablé un momento. ¿Está Rucao? ¿Está en mi casa, Carlito? Querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, hay un montón de información. No sé dónde arranco. Dejé la corbata acá. Tenía muchas ganas de hablar. Bienvenido, Estrione. Gracias. Bienvenido, Angulo. Le voy a pedir una reflexión o información y voy a comenzar a pelotear. Pará que te saludo, Carlos, querido. Ah, Noblezo Obliga. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un placer. No, un gusto. A Carlos Rucao lo entrevisté en un canal que está al aire. Se llama Bravo TV. Inauguré ese canal. Fui el primer programa que hizo y inauguré ese canal. El primer editado fue Carlos Rucao. Me dijo, mirá, iba a ser presidente. ¿Te acordás? Sí, tengo grabado. ¿Dos años hace eso? Dos años. Me eleva a ser presidente, me dijo. Y yo me acuerdo que me decían, pelado, no te jugué porque no te conviene. Ah, y con esto cierro. Claro que me la jugué porque a los tibios lo vomita Dios. Yo no soy un tibio, soy un periodista. Y ahora comienza la era liberal y la era de la crítica a Javier Milay. Por supuesto que sí. Y así va a ser. Y así será. Porque trataremos de honrar esta profesión. Que tanto amamos. Arranco con Carlitos, con lo que quieran. Hay mucha información que hace Prado, querido. ¿Cómo estamos? Con lo que ustedes quieran. Reflexiones, miradas, opinión, lo que quieran. Los voy a escuchar. Tengo ganas de escucharlos. Ya hablé mucho. A ver, un poco de información. Sí. Para mí hay dos etapas. De acá el 10 de diciembre y el 10 de diciembre en adelante. Es muy importante. No, no estás al aire. No estás al aire. No estás al aire. Te cuento, te cuento un dato muy importante. Sí. Que tiene que ver con las conversaciones que tuvo hoy Javier Milay con dos sectores. Uno del peronismo más republicano y el otro con lo que quede junto por el cambio. Independientemente de la tribu que te guste. Radical, coalición cívica o pro. No existe más eso. Por eso te digo, son las tribu aparte, independientemente de la tribu que te guste. Tendrá otro nombre, habrá otra conformación. Pero la clave... No se enoja, no existe más. No, pero es una realidad. Lo decidido la de la zona. La clave de esto es que Javier Milay hoy consiguió algo que preocupaba a un sector, no sé si mayor o minúsculo, de la libertad avanza. Gobernabilidad. Ninguno de los diputados que conforman el bloque que ahora se llama Juntos por el Cambio va a cambiar. Y de las provincias, los peronistas así, digamos, de Esquiaré y Trirepublicano, ninguno se va a sumar a una intención, podría estar o no, de dos tercios de la... Chicos, ahí está un comunicado del radicalismo hoy aplaudiendo a Milay. Los radicales hicieron un comunicado, ¿correcto o no? Sí, sí. Los radicales hicieron un comunicado aplaudiendo a Milay. Por favor, dale, Burenio, todo tuyo vamos. Ahora sí, check, 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 se escucha todo bien. Sí, todo perfecto. A ver, tres definiciones de mañana. Mañana se inaugura una etapa que termina el 10 de diciembre. Bien, vamos con datos, dale. Y que es muy importante para llegar con tranquilidad a la asunción de Javier Milay. Mañana va a haber bancos y mañana va a haber mercado cambiario. No va a haber devaluación, salvo el debut del dólar Moscato. ¿Recuerdas que habíamos hablado acá del dólar Farré? Sí, dólar Moscato. 70-30, el dólar Moscato, 50-50. 50% dólar oficial, 50% contado con liqui, solo para exportadores. Esto da un tipo de cambio de 614 a 615, por ahí depende si continúa mañana o no, se verá la devaluación del tipo de Crowling Peck. Hay un... Pará, es pregunta, Massa sigue. Massa sigue, pero no está dentro del equipo negociador con la gente que... Bueno, pero no pidió licencia. Anoche nos fuimos, contamos que había pedido licencia, no pidió. ¿Qué iba a pedir? Bueno, eso se lo dijo a sus colaboradores. No te estoy diciendo que metiste, Carlito, por Dios, no, no, por Dios. No pidió licencia, Massa. Massa está en el cargo. Hoy el Ministro de Economía es Sergio Massa. ¿Sabes dónde se reunieron hoy? ¿Dónde? Massa reunió ese equipo. ¿Dónde? En San Fernando. Menciono esto porque no fue en el Ministerio de Economía. Bien. La gente que va a los funcionarios, que a partir de mañana temprano, están a disposición de la gente que mi ley designe, que tengo entendido todavía no designó, para conversar la transición, son el presidente del Banco Central, Miguel Pese, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, el secretario de Finanzas, Eduardo Cepi, y el que no va a estar, perdón, es el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, no será de este equipo. ¿En algún momento le pide mi ley? Mi ley está muy enojado con mi gobierno. Lo hizo público, lo dijo en privado, lo dijo público, no le gustó absolutamente nada el tema. Ah, bueno, a partir de mañana sos vos. Sí, lo dijo esta frase de Massa. Yo, yo sumo el 10. Todo es responsabilidad de... Sí, hasta el 10 de diciembre las encargo ustedes. Está muy enojado mi ley con eso. A ver, la verdad es que es responsabilidad de los dos. En cualquier país normal, en cualquier país serio, no digo hoy, mañana, miércoles, jueves, está bien, pero tiene que haber un encuentro, una transición para darle a la Argentina, a los argentinos, tranquilidad. Pero Massa ayer digo que se retiraba. Y está mal. Ah, ok. Massa digo, yo me retiro. Bueno, pero ahora no se retira. Bueno, ok, bueno, entonces, está claro. Y designó un equipo. Ok, bueno, bien. Algunas cuestiones que... Bueno, mi ley le pidió al gobierno ayer que vuelva a los equilibrios económicos que había a marzo de este año, o sea, antes de comenzar la campaña. A lo cual le dijeron que no. Bueno, y mi ley, en realidad de enojarse con esta actitud, tuvo una frase que es bastante sensata. Yo no le puedo pedir, dijo mi ley, a Alberto Fernández... Que no haga lo que no hizo hasta ahora. Que no haga lo que hizo hasta ahora. Exactamente. Lo cual está muy bien. Es decir, no va a devaluar. Por ejemplo. No va a haber una devaluación. No. No va a haber este tipo de medidas, la que contábamos recién, el dólar al moscato, alguna otra medida puntual. Sí. Pero no más que eso. La premisa de mi ley es desarmar la bola de las Lelix. Ese es el primer objetivo de mi ley. Bueno, por eso no se puede hacer ahora. No, no, no. Se hará a partir del 11. Nada más no gobierna hoy. No gobierna hoy, no gobierna. Ahí hay una clave, que acá lo dijo algún... No sé si se lo dijo Loren Hoff, pero fue en este estudio. Mi ley tiene ofertas de bancos internacionales. Sí, el Bank of America. Del BOFA. Sí, señor. Del Bank of America. Es dato esto, ¿eh? Para tomar la bola de la Lelix. Exacto. Hay dos tipos de... Son letras. Las letras tienen vencimiento menor a un año. Claro. La primera mitad de las letras se puede vivir en 50 y 50 por su vencimiento. Esa primera mitad de las letras vence de acá a abril, mayo, y ese es el principal peligro. Lo que propone el BOFA y estudia, tengo entendido mi ley, es una oferta que en su momento se le hicieron a Darío Epstein cuando estuvo en Estados Unidos con Juan Napoli, es cambiar eso por bonos en dólares de soberanía internacional, o sea que... Y a largo plazo. Y a más largo plazo. El BOFA a largo plazo. Es así. Yo hoy hablé con mi ley y lo explicó tal cual vos lo estabas explicando. Dio el ejemplo de la acción de YPF que hoy tuvo el crecimiento más importante en un día. Puede ser... 40%. Ustedes son especialistas, yo no. Sí, sí. ¿Está bien? 40%. Sí, 40%. Entonces, mi ley decía, las Lelix tienen vencimiento rápido. Bueno, yo quiero convencer a los ahorristas, primero vamos a pagar, vamos a pagar, esto es lo fundamental, y respetar la propiedad privada. Y yo te ofrezco, dame la Lelix y te ofrezco la acción de YPF, digamos. ¿Se entiende o no? Perdón, la acción de YPF es la garantía. Bueno, está bien. Al papel. O sea, si yo no te pago, si yo no te pagara, ¿por qué la Argentina está pagando 20% en dólares? Por el riesgo que no te pague, un país que en general no paga. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la garantía que yo te voy a pagar? La acción de YPF que cotiza en Wall Street. Sí, y mi ley insistió, y va a ir Javier Iguazel probablemente a formar parte de la estructura de YPF, insistió en su idea de privatizar YPF, lo dijo en la campaña, lo dijo en la campaña y lo votaron. ¿Qué va a hacer? ¿Va a intentar privatizarlo o no? Y es lógico que la intente privatizar. Pero entiendo que no va a ser en los primeros, además tiene que pasar por el Congreso, no lo va a ser en primeros meses y va a esperar que crezca también, que crezca la acción. Si es para venderla, vendrá a mayor precio. A ver, hay muchas decisiones que se pueden tomar por decreto y que tranquilizarían, esta es la visión y coincido, por lo menos en los primeros dos, tres meses, la economía argentina, que no necesariamente tienen que pasar por ley, si pasan por ley serán otras, pero por ejemplo, esta negociación con las LELIC, de las LELIC, puede pasar por el Congreso tranquilamente. El Congreso tiene que autorizar la emisión de deuda, pero como es una operación de colocación, de cambio de una deuda por otra, digamos de... Nada más que el Congreso no le aprueba eso, que la primera medida... No, eso sí lo va a aprobar. Es decir, bueno, no lo van a dejar gobernar. No, eso sí, eso se va... Otra cosa es la privatización de IPF. A ver, para privatizar no va a tener los votos, no va a tener los votos para cerrar el Banco Central, tampoco para dolarizar. En consecuencia, concentrarse en lo que se puede hacer, tranquilizar la economía y después ver en una segunda etapa cómo seguirá el... Exactamente. Mi ley insistió, reformas bruscas, drásticas y de shock. Nada de gradualismo. Se terminó el gradualismo. Lo dijo mi ley, no lo dijo yo. Mañana lo vamos a entrevistar. Pará, que quiero ir con Carlito. Tenés mucha información, Burguenio. Tenés el gabinete de mi ley también, con todo detalle. Hay dos lugares para ocupar. Seguridad, con bastante claridad y economía. Y nos vamos a detener un ratito porque hay información al respecto. Creo tener el nombre, pero no lo voy a dar. Antes que me espoliena. Creo tener el nombre, pero no lo voy a dar. Del ministro del Congreso por un tema de responsabilidad. Y ahora le voy a explicar por qué. Quiero un comentario tuyo, Martín. El que quieras. Justicia. Dale, lo que vos quieras. Hoy mi ley anunció que su ministro de justicia va a ser el abogado Mariano Cunio Libarona. Si querés, tiene algo similar a mi ley, que no viene de la política tradicional. A diferencia de, por ejemplo, los últimos ministros, inclusive ministros como Germán Garabano, que venían de la justicia, pero que tenían ya relación con la política. Cunio Libarona tiene esa misma característica. ¿Qué empezó a dejar este tándem? Mi ley Cunio Libarona en la justicia a pocas horas de su nombramiento. Hay una fuerte expectativa de, ¿sabés qué pelado? Generar una relación con un ministro de justicia que hoy no existe. Hoy, por ejemplo, la Corte Suprema no tiene diálogo con Martín Soria. No existe la relación entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno de Alberto Fernández. Creen y por lo menos tienen la expectativa de cambiar con la nueva gestión. Hay que ver si esto se da porque, claro, también es una incógnita mi ley dentro del Poder Judicial. Y además no es su ADN. Nada. No es su ADN. Y ahí te voy a dar un dato sobre eso. Primera buena señal, tanto de mi ley como de Cunio Libarona, que se tomó en el Poder Judicial. Dijeron que le van a dar la autarquía financiera. Sí, exacto. La clave, ¿qué es esto? Es el manejo de la plata. Hoy la Corte Suprema necesita pedir la autorización a la Jefatura y Gabinete para poder utilizar fondos. El segundo punto tiene que ver con lo que han resaltado tanto mi ley como Cunio Libarona. Si crees esto, lo dicen muchos. También que es la independencia. No nos queremos meter en las causas. No nos queremos meter en nada. Venimos a tratar de mejorar el funcionamiento. Usted lo conoce a mi ley, lo han entrevistado. Mi ley, cada vez que ha venido a este programa, se ha quedado hablando con nosotros. Así que lo conocen, tiene relación con todo. ¿Está en el ADN de mi ley y eso? No. Bajo ningún punto de vista. Es más, no creo que para él se sepa el tema central. Por eso lo confía en Mariano Cunio Libarona. No va a Garabano, che. Ah, pelado, decí que va a Garabano. No, no va a Garabano. No, no va a Garabano. ¿Por qué va a ser? No, porque decía nada, pelado, ¿por qué no decí que va a Garabano? De hecho, bueno, a ver. No era la información. Circuló como rumor, como una idea de que Macri podía interferir. De hecho, sí, en su momento, Macri le había pedido tanto a Patricia Bullrich como a Horacio Rodríguez Larreta que si alguno era presidente, Germán Garabano sea su ministro de justicia. Pasado. ¿Por qué es clave la relación con el Poder Judicial? Muchos creen que a partir de las medidas económicas que vaya a tomar Javier Milley haya mucha judicialización. Exactamente. De ese punto. Dos temas más. El contencioso administrativo me dicen que es clave. Puede ser. Lo querés explicar rápido. El foro contencioso administrativo es el foro por el cual pasan todas las decisiones administrativas del gobierno. Foro contencioso administrativo y Corte Suprema, ¿no? Sí, pero el contenido administrativo puede voltear los decretos, ¿no? El doctor Rucado fue cierto, ¿no? Usted que fue juez, ¿es así? Decretos. El recurso de amparo ante el contencioso administrativo. Decretos. Claro, ahí está. Pero todo lo que resuelve el foro contencioso puede ir a la Corte Suprema. Dos datos más. Dale. En la Corte creen que con el triunfo de Milley está muerto y sepultado el juicio político. Sí, olvídate. Más allá de que se tiene que resolver en la comisión antes de la asunción de Milley y que Milley no tiene diputados en esa comisión, la señal política es que no va el juicio político. Viste que empiezan las relaciones. Las relaciones subterráneas. Mariano Cunha y Libarona no solo integra su estudio de abogados con sus hermanos, Rafael, mandame un abrazo. Rafael, Matías, más conocido del país. Sino que es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Museo Social Argentina. Exacto. La directora de la carrera de abogacía de esa universidad es María José Rodríguez. ¿Sabés quién fue María José Rodríguez? ¿Quién fue? La viceministra de Horacio Rosati cuando Rosati fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Mirá vos. A ver, me decían, no quiere decir que esto signifique, pero bueno, los puentes que se puedan llegar a ir tendiendo en el mundo judicial con la gestión ya del momento. Quiero ir con Rucao, quiero opiniones, miradas. Arranco un poco. Pero dame tu mirada. ¿Qué ves? Mirá, yo te voy a... Después voy a convocar. Mi mirada se basa en un dato. Hoy por hoy hay dos fuerzas políticas que están buscando la forma de confluir hacia un acuerdo de gobierno. Y te doy dos datos. A ver. El ex canciller Jorge Forí ya lo contactaron para ver si le interesaría ser el número dos de Diana Mondino o ser el número dos de la cancillería. Ojo Pinedo ahí, ¿eh? Ojo Pinedo ahí, ¿eh? Ojo Pinedo. Acordá de lo que te digo. Yo pregunté lo mismo, pero lo que me dicen es, necesitamos un hombre de la casa con experiencia para esto. Y el nombre de Forí se ducó. Almoz G20 es Forí, ¿eh? Fue el ministro, el canciller con el G20. Y además tiene buena relación con... Fue mi vicecanciller. Y fue tu vice... Ahora vamos, ahora no me contaste todo. Y tiene buena relación con todos los miembros, con toda la plana de carrera de la cancillería que tiene mucho que ver. Es más, muchos de los embajadores retirados fiscalizaron para mí en la elección. Sí. Dato no menor. Y el segundo tiene que ver con algo que me acaba de confirmar el equipo de Patricia Bullrich, que es por ahora, por ahora, no hay ofrecimiento para que sea ministra de Seguridad. Hoy eso lo va a definir Victoria Villarroel. Sí. La vicepresidenta de la Nación va a definir... Que hoy estuvo reunido con Milley, reunida con Milley, antes de que llegue Macri. Y con Nicolás Pose. Sí. Y con Nicolás Pose va a ser jefe de gabinete. Dame tu mirada. La responsabilidad democrática, la responsabilidad constitucional la tiene hasta el 10 de diciembre hoy el gobierno actual. La responsabilidad republicana la tiene después del 10 de diciembre, por supuesto, Javier Milley, pero también la oposición que va a estar encabezada, según dicen, por el propio Sergio Massa. Pero quiero decir esto. A las fuerzas del cielo las enfrentaremos con la fuerza de la movilización en las calles. El 2,6% de la gente votó a Miriam Brengo. Miriam Brengo, sí. 2,6%. Casi la cantidad de votos en blanco de esta última elección, que también es un punto. No hay espacio para combatir cuando recién terminó el balotaje. Perfecto lo que dijiste, Carlito. No, pero además, Miriam, me cae bien, salvo con la mirada que tiene con el Estado de Israel. Sí, completamente. Después me cae bien. Todo bien. Eso, tenemos un abismo ahí. No representa a nadie, Brengo. No se enoje. Movilización en las calles. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Ah, no representa a nadie. A ver, no venga a molestar ahora con protestas. Miren, si Massa fuese presidente, le diría lo mismo. Sacó el 2% de los votos. El 54% sacó a Milley. No representa a nada. No representan al pueblo. No representan a nadie. El pueblo votó a Milley. ¿Sí? A eso llamo. A Milley y a Massa. Sí, completamente. A la responsabilidad republicana después del 10 diciembre, que es gobernar uno y sostener con honestidad intelectual desde la oposición el otro. Sí, ya vi mucho. Che, resistimos, resistiendo con aguante y todo eso. Capaz es hasta que se acabe la guita, ¿no? De esa gente que resiste con aguante. Tiene aguante cuando tiene la billetera llena. ¿Cómo andamos? Gracias, Carlitos, querido. ¿Cómo andas? Muy bien. Vos fijate el día que te invité. Sí, señor. ¿Eh? Para analizar lo que viene. Sí, todo día después de una elección presidencial es histórico. Sí. Lo que pasa es que ustedes son jóvenes y entonces vivieron pocas historias. Pero todo día después de un cambio presidencial es una esperanza que se abre. Es un camino que uno dice, bueno, vamos a mejorar de la mano de lo que el pueblo eligió y a lo que el pueblo eligió hay que respetarlo. Sí, claro. No, esto es que es importante. Ah, una cosa. Leí algunos artículos. Che, el pueblo se equivoca. Ah, cuando el pueblo vota a Cristina no se equivoca y cuando vota a otro se equivoca. ¿Cómo dicen? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué arrogancia tienen Petula? ¿Cómo? ¿Quiénes son ustedes para decir, no, el pueblo se equivoca? ¿Pero de dónde? ¿Qué creen que tienen a Dios agarrado de la chiva, de la barba? ¿Quiénes se creen que son? ¿Sí? ¿Que le tiraron las tablas y escriben los mandamientos que hablan en nombre del pueblo? Por favor. Ah, no, el pueblo se... ¿Quiénes son para rogarse las palabras? ¿Quiénes son para hablar en nombre de mi hija? ¿Mi hija forma parte del pueblo o no? Por supuesto. ¿Sí? ¿Quiénes son esos que quieran lo que quieran? Vivimos en un país libre. ¿Sí? Pero no representan al pueblo. Dejen de hablar al pueblo. El pueblo votó a mi ley, ¿no ustedes? Bueno, el pueblo votó diversas alternativas. Respetemos todas. Sí, por supuesto. Yo lo que creo es que, en primer lugar, a la pregunta que hoy me hiciste por WhatsApp... ¿Qué te pregunté? No me acuerdo. ¿Mi ley puede gobernar? ¿Te pregunté eso? ¿Lo van a dejar gobernar? Sí, lo van a dejar gobernar y puede gobernar. Son mentirosos. Sí, sí. ¿Te pregunté eso? Bueno, después mirá tus chats. Bueno, pues. Y lo que pasa es que hablas con tanta gente. Sí, es verdad, es verdad. Hace un rato te vi hablando con gorilas, te digo. Ah, bien, bien. No, no. Porque tiene su componente político. Ah, sí. No me di cuenta. No me di cuenta. Bueno, sigamos. ¿Te gustó la apertura o no? ¿Mi ley puede gobernar? Sí. ¿Puede gobernar mi ley? Todo presidente argentino puede gobernar. Mi ley puede gobernar. No se tome como ejemplo a Alberto Fernández, que es el único presidente que no gobernó, porque es cercano, pero es una ave exótica. En segundo lugar, viste qué fino que estoy, porque el otro día me pegaron con un fierro por lo de la señora doctora Carrió. Entonces, vos recién también te mandaste la tuya. ¿Qué me mandé? No, no importa. Tienes el hilo. Yo digo, yo digo, no hay que ponerse... en una actitud que esto va a ser un drama, pero es un camino difícil. Yo escribí hoy, es momento, presidente de mi ley, de dejar la motosierra y elegir el bisturí, porque la tarea de demoler un Estado elefantiásico que destruye a los argentinos, porque esta es la verdad, tenemos hoy el 300%, tres veces más, a valor moneda constante, del costo del Estado que dejó Carlos Menem y Carlos Rucau cuando nos fuimos en 1999. Imaginate lo que soporta la gente trabajadora de la Argentina. Terrible. Dejamos con Carlos Menem en 1999 un déficit fiscal que hoy se ha triplicado a valor moneda constante. Esto significa que el industrial, el trabajador, cada uno de nosotros tiene tres veces sobre la cabeza el peso del Estado que nosotros dejamos en aquel momento. Mi ley dice, con razón, ese Estado hay que demolerlo, pero hay que tener cuidado que sea con cirugía, porque en ese Estado... Va a generar una agencia, te cuento, va a generar una agencia que no sé quién va a estar a cargo, una suerte de organismos va a estar vinculado básicamente para desarmar el Estado. Mira, yo te voy a decir una cosa de mi experiencia en la vida. Muchas veces vos ponés a un tipo a desarmar algo y se enamora de lo que tiene que desarmar y no lo desarma. Bueno, 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 puede ser. Pero por eso, hay que desarmarlo con un bisturí, no con una motosierra, porque la motosierra puede llegar a cortar el árbol podrido y el bueno. Sí. El bisturí tiene que sacar el tumor sin romper los órganos que están alrededor. Y entonces, cada una de las cosas que se van a empezar a hacer ahora, hay que tratar de que se hagan para que el costo lo paguen los sinvergüenzas, pero el pueblo trabajador no sufra por ese cambio. Y esta es la primer tarea central para que mi ley no solamente gobierne, sino que sea creíble dentro de dos años. ¿Hay una nueva era o no? ¿Hay un nuevo país? ¿Nace un nuevo país? Lo tiene que demostrar caminando. Está bien, está bien. Empieza el 10 de diciembre, a partir del 10 de diciembre veremos al presidente y a sus ministros caminando y un pueblo que lo va a estar observando como pocas veces se ha observado. Sí, es verdad. Y una oposición, ustedes los peronitos son complicados en la oposición. Después voy a eso. No, 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 vamos ahora. No, no, pero dejame que termine de desarrollar la idea. Este transitar es complejo porque la tarea que se ha puesto sobre sus espaldas, mi ley, es cambiar este país, este país que le molesta a la gente, que le molesta a la mayoría de los argentinos y por eso ganó en todos lados, pero que al momento de producir los toques de bisturí va a empezar a producirse una reacción en diversos lugares. Sí, sí, claro. Por dos motivos. Algunos por defender sus privilegios y otros porque dicen que hay que cambiar este Estado terriblemente opresor para todos nosotros, salvo que sea cuando me toca a mí. Claro, exactamente. Entonces, esta es una tarea difícil. Con el ajeno, dicen, ¿no? Con el trastajeno. Yo vi hoy en los diarios, escuché a tu gente recién en su interesante informe, me falta ver qué pasa con todo lo que iba a designar la vicepresidenta, porque iba a designar ministro de Defensa, nada menos. Y de Seguridad. Ah, Defensa, me olvidé. Ministro de Seguridad, Secretaría de Inteligencia del Estado. No, pará, yo le pregunté a mi ley sobre el AFI, estoy rompiendo un off, lo dijo acá hablando con Martín Angulo. ¿Te acordás, Martín? Vos le preguntaste, el AFI dijo, eso lo iba a manejar yo. ¿Te acordás? Sí. ¿Te acordás, Martín, o no? Sí. Bueno, es una buena idea. Pero esperá, y hoy en la radio lo entrevistamos con Luis Majul, y Majul le preguntó, le pregunté, yo no me acuerdo, y dijo que es un tema que se iba a hacer cargo él. Me parece que es fundamental. Que todo presidente tiene que tener una mirada directa, porque la inteligencia del país, los servicios de inteligencia de un país, son imprescindibles, pero para hacer defensa del interés nacional, no para espiar la vida del contrincante político. ¿Me deja de dar dos datos que me voy a olvidar? Mi ley se va a Estados Unidos y a Israel, y al Estado de Israel ahora. Es un viaje espiritual. Va a ir a ver al REVE, en las afueras de Nueva York, y después va a viajar al Estado de Israel. Es un viaje espiritual, no sé con quién lo va a hacer, es una cuestión íntima, y después vuelve al país. No es un viaje de negocio, nada. Hoy sí tuvo negocio, no es un viaje de negocio vinculado con el Fondo Monetario Internacional, digo. Yo creo que con el Fondo Monetario Internacional, los presidentes de la República no tienen nunca que hablar. Es una tarea para los ministros de Economía y para los representantes argentinos en el Fondo Monetario. Este último gobierno ha tenido muchas distorsiones en ese tema. No es un tema para un presidente. Los presidentes tienen que mantenerse alejados de las tareas de sus ministros, supervisando todo, pero haciendo que trabajen los ministros. Por eso es muy importante, y esto no es mío, es de Maquiavelo, al Príncipe se los juzga por sus ministros. Los éxitos o fracasos de Javier Milei van a estar vinculados a lo que haga cada uno de sus ministros. Recién ustedes contaban las buenas reuniones que han tenido con la oposición. Siempre que empieza un gobierno, las reuniones con la oposición son buenas. Sí, es verdad, es verdad. Vamos a ver cómo transita el año próximo. Y cuando Cristina dé la orden, ¿está en Buenos Aires ya Cristina? No, yo creo que esto... No viaja a Cristina. No viaja a Cristina. Ah, no viaja a Cristina, ok. A Italia no viaja. Ah, a Italia no viaja, pero entiendo que está en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Suspendió el viaje a Italia. Ah, ok, ok. ¿Las ordenes la va a dar Cristina? Yo creo que no. Yo creo que, obviamente, cuando se produce una derrota, el peronismo funciona como un animal herido. Sí, tiran muchas piedras ustedes en la oposición. Estás duro conmigo hoy. Te quiero, pero... Bueno, pero si yo... ¿Me viste tirar unas piedras? No, no, no. Yo no me jodas, yo no tiro piedras. No, pero no lo podés negar que han tirado. Nunca. En mi vida, yo nunca. Ah, bueno. No te dije. Cada uno se hace responsable. Mirá, yo te podría pasar medio programa discutiéndote quiénes fueron realmente los que han participado en los actos de la violencia de la Argentina. Y no ha sido el pueblo peronista. Ha sido un montón de sinvergüenzas. Pero, en todo caso... Al radicalismo le metieron 14 paros. A De la Rúa lo volvieron loco. Vos lo sabés. Pero, yo digo, podemos pensar de acá para adelante. No, no, pero es importante. Si no me voy a poner a discutir, y me vas a hacer enojar y no me gusta enojarme, discutir sobre un pasado del que yo me siento orgulloso. En cambio, creo que este presente no es para sentirse orgulloso y que hay que construir un futuro distinto. La otra cosa que yo te quería decir es que es excelente la elección de Milay. Nunca un presidente, salvo Juan Domingo Perón, sacó tantos votos en porcentaje en una elección. Vive más gente ahora, por eso Milay sacó más. No, en porcentaje. Y sí, ya sé, ya sé. No, porcentaje, no número de votos. Y si no... Hay más habitantes, es lógico. Pero el porcentaje solamente superó Perón a Milay. Él superó inclusive a Cristina Kirchner en aquel momento donde andaba de negro por la muerte de su marido, que trajo mucha simpatía. Perón, Cristina y Milay, los tres más votados. Bueno, Perón, Milay y Cristina, en ese orden, en porcentaje. Sí. Bien. Entonces vuelvo al tema de la oposición. Lo querías traer a Perón. La oposición se va a construir. Sí, siempre lo querías traer. Sos bravos. La oposición se va a construir a partir de que también para el peronismo más ha hecho una buena elección. Y esto a ustedes les cuesta entenderlo porque el país está absolutamente dividido otra vez en dos partes. Yo hablo con un amigo. ¿A Grieta decís vos? Grieta, grietón. ¿Cómo? Grietón. Grietón. ¿Y ahora qué sería? Yo hablo con un amigo que está de un lado o del otro y ven dos países distintos. Te digo más. Me decía mi mujer el otro día. Tengo la mitad de mis amigas que dicen que se muere si gana Milay. Y la otra mitad que se muere si gana Masa. Voy a perder un montón de amigas. No se murió nadie, la diputada se hacía funcionando. No, pero a lo que me refiero es que... Quintela sigue siendo gobernador de La Rioja o no. Hasta ahora sí, no sé. No, pero confirmó que va a seguir. Hiciendo un tío maravilloso, Carlito. Le queda un tiempo a Quintela hasta que... Reflexión no dijo, Carlito. Hasta que Menes sea candidato a gobernador en La Rioja. ¿Cómo? Hasta que Martín Menes sea candidato a gobernador de La Rioja tiene todavía un tiempo. Bueno, vuelvo. Sí, porque dijo que renunciaba. Si gana Milay, renuncio, dijo. Claro, no, por eso si él renunciaba, Martín Menes se presentaba como candidato a gobernador y imagínate quién ganaba. Es una boludez esto. ¿Es verdad que Elegante dijo que si Milay ganaba, dejaba de cantar? Bueno, hay varios que dijeron que dejaban de cantar. Ah, es fake. Bueno, bueno, por eso es pregunto. No, hay varios que dijeron que dejaban de cantar y a mí la verdad me producía una cierta alegría. Podría llegar a cambiar el voto según quién dejaba de cantar. Pero bueno, vuelvo al tema de lo que significa... Lo que sé mucho es que se le acaba el contrato, viste, festival popular. Ah, hoy confirmó que cierra el Inca. Me preguntaba, no, el Inca lo cierra, dijo. No, no, por el Inca no. Viste que hay artistas que se expidieron en contra y que por lo general se tocan en los festivales populares y este tipo de cosas. Sergio Massa ha hecho una elección increíble para un ministro de Economía, muchachos. Yo en este mismo programa... Es verdad, es verdad. Es verdad. Dije, Massa está frito. En el momento en que él se negaba a renunciar al Ministerio de Economía. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, es verdad. Yo les conté que él fue al exterior y una figura muy importante le dijo para poder ser presidente de la Argentina debieras renunciar y dejar a un hombre de tu confianza. Inclusive en los corrillos se comentó, porque vos también lo sabías, quién iba a ser el Ministerio de Economía. Michel. Se llamó Michel, sí. Entonces, en ese momento dije, bueno, no quiere, quiere hacer las dos cosas, está frito. Ahora, con ese peso en la espalda, yo estaba seguro que perdía. Se lo he mandado. Todos los periodistas saben que les mandé 48 horas antes entre 6 y 7 puntos. Estaba seguro que perdí. Y hay periodistas muy importantes que me dijeran, no, no, no. Bueno, a todos le mandé. ¿Y por qué le mandé? Porque yo veía lo que pasaba en los peronistas, lo que pasaba en el conurbano bonaerense, muchachos. La gente estaba harta de todos estos años de vivir mal. Ganó en algunas escuelas de La Matanza, por lo que vi, ¿es cierto esto? Escuchame, empató la primera sección electoral, empató la sección de Maza, y Malina volvió a perder en Tigre. Hubo dos municipios en los que ganó el oficialismo nada más. La provincia, vamos a decir, grandes, los importantes, digamos, como vos decís. ¿Cuál es? La Matanza y Almirante Verón. El resto estuvo muy parejo. Ahí fue donde se separó realmente, por eso la sorpresa en el conurbano. ¿Cómo fue La Matanza? Contame esto, Gonzalo, que es clave. Ahora te dato el lato finito. La provincia de Buenos Aires ganó Maza. Ganó Santiago Lesteros, Formosa y Provincia de Buenos Aires. Pero estuvo muy peleado en la provincia de Buenos Aires. Perdón, le quería preguntar a Carlos. No ganó Maza. Hoy Álvaro Vargas Llosa escribió, el que ganó en la provincia de Buenos Aires es mi ley. Porque sacar, como sacó... Sí, sí, está bien. Una vez está bien, pero... Sí, está bien. Hizo una elección brillante en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Nadie le puede quitar los méritos al presidente electo de su éxito electoral. Lo que digo es que tenemos un tipo que está en la oposición y que es el ministro de Economía de un gobierno desastroso y en el medio de una hiperinflación. ¿Quién podía pensar, salvo Sergio Maza y su equipo íntimo, que podían ganar el presidente de los muchachos? O sea, lo ves con vida política, Maza. Yo creo que en el peronismo quedan tres personas que tienen posibilidad de ser los que conduzcan la oposición y que tendrán mayor o menor vida según tenga mayor o menor éxito Javier Milei. ¿Cristina Maza y Kicillof? No, no. Bueno, ¿quién? Bueno, si me preguntás a mí, me tiran los nombres. No, no. Sergio Maza, Kicillof y a ver si Adinaz el tercero. ¿Charlora o no? No, el otro cordobés. ¿Eschiaretti? Eschiaretti. Eschiaretti hoy es el que está con mejor imagen en todas las encuestas como dirigente político nacional. Mirá vos. ¿Por qué? Porque hizo, en los dos debates, tuvo pinta de presidente. Sí, pero a ver, por Dios que no me maten esto, porque me hacía los viejos meados y yo no digo eso. Un tema de edad por proyección, ¿no? Que no se enoje Kicillof y los viejos, porque vos sos viejo. No, yo no creo enojarme y tampoco creo que se enoje, por ejemplo, Milei, por el tema de la edad, habida cuenta que su candidato en Estados Unidos tiene 80 años. Sí, Trump. Sí, que va a ser presidente. Sí. Va, va, todo indica que va a ser presidente. Hoy está bien, porque el otro sí está destruido. El otro está destruido. No, Biden está destruido. No, no sé si quiere. Claro, y aparte... Pues se va a ir, hermano. Y es que Arendtí, por más que es verdad que creció mucho, viene con un tema de salud... No, no, sin duda. Bueno, ¿cómo va a ser los tres líderes? Eso no significa... No, no, quita lo otro, o sea. Eso no significa que no pueda construir un paraguas... Massa. Massa y que si lo van a discutir, lo que es el peronismo de hoy, el peronismo kirchnerista, lo van a discutir ellos dos. Recuerden también que... ¿Macho, no? No, a ver, no. No califica. ¿Cómo? No califica. Ah, no califica, Maxi. No, no calificó nunca. Ah, nunca calificó. Los intendentes lo han soportado, no te lo van a decir públicamente. Lo han soportado por su mamá. El único que lo denunció fue ver ahí. Claro, pero bueno, todos los demás sabían... Bueno, si lo banca Cristina, porque ella sí medía en Provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Yo lo que quiero decir es esto. La responsabilidad central es de mi ley, pero también la responsabilidad es de la oposición para que lo que hay que hacer en la Argentina se haga con el máximo consenso posible. ¿Por qué? Porque está el dolor de la gente. Y esto es lo que tiene que tener en cuenta el que ha perdido. Construir a partir, no de una obstrucción, sino de criticar lo que está mal y proponer mejores medidas. Hay que entender lo que le pasó a la cabeza de la gente. Es lo que le pasa en el supermercado. Acá lo vimos muchas veces, muchachos. Eso es lo que definió... Pero que no van al supermercado. Bueno, hay que ir. Hay que ir, mirá. Porque además el supermercado, y esto es para quienes gobiernan, no solamente está en los precios. Hoy yo fui al supermercado, porque está frente a mi casa. No te traje... No me trajiste. Porque hoy vamos a hablar de otra cosa, pero si no, un día después te mando la foto. Sí. No, no. Fui y compré... Te traigo el cordero. Pero era poquito, porque era un pedacito de cordero, 600 gramos. Para mi mujer y para mí. Entonces, lo agarro del freezer, porque viste la carne de cordero patagónico, está frisada. Ah, te va bien a vos. ¿Cómo es cordero patagónico? Te va bien. Y lo recomendaba el jefe de masa. ¿Quién? Kirchner. Ah, ok. Bueno, entonces digo, agarro el cordero, veo 1.300 pesos. Está bien. Está bien. Me voy a la caja, y la chica lo pasa y me miro, 2.400. Le digo, no, nena, no. 1.300. Sí. Y la computadora dice, no, no. La computadora acá no vale. Acá lo que vale es lo que ustedes tienen en los tickets, porque esto es lo que marca la ley. Ley de consumidor. Bueno. Apareció la supervisora y me hicieron caso. Ah, te quejate. ¿Cómo me voy a quejar? Está muy bien, está muy bien. Pero además es lo que tendría que hacer todo el mundo. Vamos, chicos, a ver. Entonces, no es solamente los errores, es también lo que se aprovechan. Sí. Porque ha habido una remarcación este fin de semana a lo bruto. Sí, de verdad, por la duda. Es clemo dato con preguntas. Bueno, ayer viste que te... Ayer te mencionaba que Massa en la elección había logrado un techo y lo habíamos explicado junto a Rolando Graña. En La Matanza, Massa, en las generales, sacó 422.000 votos. Estamos hablando de un padrón que tiene más de casi un millón de habitantes. En las generales sacó 478.000 votos. O sea, creció 50.000 votos en La Matanza. A mi ley se llevó todo el resto de los votos que había disponible. Entonces, al haber solamente una diferencia de 150.000 votos en un municipio muy grande, imaginate lo que fue en el resto de la tercera sección, en la primera, etcétera, que es lo que te venía comentando antes. Incluso en el conurbano la diferencia no fue muy grande. Claro, pero esto fundamentalmente ustedes tienen que entender que es voto peronista. Porque yo no voy a aceptar esta idea que él tiene de que el peronismo desapareció. Lo que desapareció es la credibilidad de la dirigencia peronista actual en la base peronista. Y te hago una pregunta. Pero si aparece acá alguien que empieza a hacer... Le dolió lo del peronismo. Le dolió, le dolió lo del peronismo. Le dolió, le dolió lo del peronismo. ¿Cómo te dolió lo del peronismo? Pará, pará, pará. Yo lo que digo es... Porque yo le digo que no somos más el pueblo. Mi ley, durante todos estos años, mi ley jamás hizo antiperonismo. Pero yo no hice antiperonismo. Miguel hizo anti-kisnerismo. Yo no hice antiperonismo, di un dado. Inclusive hay peronistas muy claros al lado de él. Y va a haber en su gabinete peronistas muy claros que vienen de la ortodoxia peronista. ¿Sabés quién es peronista? Mi mamá, así que no... No, bueno, está bien, pero a vos te gusta chusearme. No, no, pero te peleo. Entonces... Te voy a contar una cosa, porque lo he dicho. Mi mamá cambió el voto. Iba a votar más a lo voto de mi ley, por el debate. Mirá vos. Bueno, vos sabés... Pero para yo no tengo... No, te voy a contar una cosa. No, pero dejáme que te cuente algo. Dejáme que te cuente algo del debate. No, no, no es peronista. El pueblo no es peronista. ¿Sabés por qué no es viejo? Porque... Rucauf, el pueblo no es peronista. Un señor que está en la competencia. Decidlo, Rucauf. El pueblo... No es peronista. El pueblo es peronista. No, hoy no. No, pero no. No vota estos dirigentes. No, no, decidlo. Escuchá, pelado. Carlos, no es peronista. El otro día... No es peronista. El otro día... Capaz que venía así, hoy no. Un periodista que está trabajando esta misma hora, muy prestigioso. Sí, sin pelo, como yo así. Sí, sí. A ese es prestigioso. Pelado como vos. Ese es prestigioso. Hinchas gimnasia, escuchame. Pero siempre le ganamos. Cuando estamos juntos acá le ganamos. Vamos a ver cómo vamos hoy. No, no. ¿No le ganamos? Sí, mucho por mucho. Ah, bueno. Hoy por mucho. Generalmente no. Entonces, no, entonces le digo... Estábamos chateando, ¿no? Porque él había escrito el comentario sobre el debate. Sí. Y le digo, mirá, no estoy de acuerdo en nada con vos ni con los demás que escribieron sobre el debate. El debate lo ganó mi ley. Miró. Entonces me dice, ¿por qué el debate lo ganó mi ley? Si dudó. Y si el otro estaba seguro. Le digo, porque el otro es el porteño que engrupe a toda la Argentina... Yo también me comí esa curva, ¿eh? Yo también hice el mío análisis que... Y mi ley, a la defensiva, parecía el hombre común en frente a la casta política que él está permanentemente criticando. De verdad, de verdad, de verdad. Y yo le decía, el cierre de los dos fue muy interesante. Casi nadie llega a los cierres. Sí, el cierre fue mejor el de Mirá, y lo dijimos. Claro, porque estaba planteando un esquema de gobierno. Porque lo peor que tenía... Y esta es la discusión de la otra vez. Más al ser ministro, no se puede parar, muchachos, a proponer que va a hacer lo que hoy no se hace. Yo estaba con una gente amiga alrededor, que cada vez que Más explicaba algo... Sí, muy lindo, muy lindo, ¿por qué no lo hace ahora? Alumnos Rucauf, repita, el pueblo no es peronista. No me jodas. Pero digo, hoy no es peronista. Dígalo. No se rompió. No acompaña a estos dirigentes. No, pero son terribles. Son negadores de la realidad. Y lo que pasa es que estuviste hoy con los gorilas. No, no, fue el productor. ¿No te gustó la apertura? Sí, pero es muy hostensible. Se llama gorilas. Preguntame vos, porque este está... No, pero en realidad... Te lo acordaré. Me parece que te hizo un gol, Rucauf. Te quiero. En la elección de ayer se demostró que aún el peronismo yendo unido, si la oposición está unida, pierde. Pero claro, ¿por qué te crees que...? Entonces el peronismo unido no es más imbatible. Pero yo no dije que fuera imbatible. No. Que es el pueblo. Estamos hablando de cosas distintas. Hay un pueblo peronista y un pueblo que no es peronista. Está todo bien. ¿Por qué te crees que se puso el 45% en la Constitución? Se puso el 45% porque la oposición frente al peronismo le gana. Esto está claro. Pero eso no significa que uno vaya a negar la pertenencia de la gente, pero que ha sido traicionada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que armaron un gobierno, muchachos, que no tiene nada que ver con nuestra historia, ni siquiera con ninguno de los deseos del pueblo trabajador. Yo voy a dejar de pensar en gobierno peronista, gobierno no peronista y pensar en gobierno bueno o gobierno malo. Seguramente. Gobierno que le solucionan las cosas a la gente, gobierno que no le solucionan las cosas a la gente. Angulo 10 puntos. 10 puntos. ¿Aprobar angulo o no? Voto por angulo. No, tampoco tal. Sí, tiene razón. Sí, eso es lo importante. Eso es lo importante. Gobierno bueno o gobierno malo. Y esto es lo que se define a partir de marzo. Total, total. Marzo. No diciembre. ¿Credito de mil ellas hasta marzo? No, no. Ah. Pero el verano siempre permite trabajar con tranquilidad, porque además no hay parlamento. Si uno no quiere, no hay parlamento hasta el primero de marzo. Entiendo que va a convocar extraordinarias. Entiendo, eh. Entiendo. Yo no los convocaría. ¿Vanía se lo va a preguntar? Yo no los convocaría. Entiendo. Y la segunda cosa que yo no haría es dar el Ministro de Economía hasta el 9 de diciembre. No lo dio, que no lo dio. No, no, es que yo no lo daría hasta el 9 de diciembre. No lo daría hasta el 9 de diciembre. Bueno, pero me parece que es importante... Sí, pero... ¿Ya tiene el Ministro de Economía? Sí, sí. Yo estoy convencido de que ese Ministro de Economía es igual que él. Pero eso no quiere decir... No, no. ¿Vos querés que...? No, no, yo no te puedo decir ni por sí o por no. Ni la inicial. Dí mi palabra y no lo voy a decir. ¡Por sí o por no! Dí mi palabra y no lo voy a decir y... Vos ya se ha hecho famoso el por sí o por no. Sí. ¿Por sí o por no? ¿El pueblo es periodista? ¿Por sí o por no? Yo no te contesto por sí o por no. Yo lo que le hubiera contestado ese día... Amasa es... Yo no te voy a contestar por sí o por no. Contestame vos qué dice tu jefa. Está divertido el programa. ¿Tenemos que hacer la pausa o no? Siempre. Siempre que hacemos la pausa, después se nos caen los números. ¿Por qué no debería decir el ministro de Economía? ¿Cómo se dice? De algo hay que vivir. De algo hay que vivir. Hay que vivir, sí. ¿Por qué no debería decir el Ministro de Economía? Porque estamos viviendo épocas difíciles que se van a notar mucho durante esta semana. Es cierto que los mercados han reaccionado en materia de bonos y acciones y riesgo París es una forma importante. Pero no nos engañemos. Estamos saliendo del décimo subsuelo. Sí, claro. Miren ustedes los precios de acciones y bonos de hace cuatro años y la realidad de hoy. Subimos de la nada, muchachos. Estamos bajando el riesgo país cuando lo que bajamos es el riesgo país de Paraguay, de Uruguay y de Chile. Carlos, por último, te voy a hacer la pausa. Ahí está. Y me voy tranquilamente a comer mi carne. ¿Te vas a decir que tu señor te reta? No, no, no me reta. ¿No se lo estaba y te retó? No, no, me retaba si dejaba acá la carne que vos querías que te dejara. Me reta. Me parece que yo no traje hoy el cordero por eso. Por eso te correle con las preguntas. ¿Ves un mejor o un peor país? Depende de cómo se trabaje. ¿Una nueva era, sí o no? Es una nueva era, pero depende de cómo se trabaja. Yo creo que hay que darle a todo presidente crédito y respaldo, porque lo eligió el pueblo argentino y porque además si le va mal, nos va mal a todos. Es verdad, buenísimo. Pero él tiene la obligación de elegir un gran equipo y hablar de más temas que economía. Él sabe mucho de economía. Vos sabés, yo lo sé, sabe muchísimo de economía. Pero hay otros temas tan importantes como la economía. El problema de la Argentina es un problema esencialmente político. La consecuencia es la crisis económica. La consecuencia de una política dedicada a gastar la plata que no puede gastar. Y termino con esta. Lo dije ya en este programa. Si en tu casa entran 500 lucas, no podés vivir por 3 millones. La Argentina hace rato que viene haciendo eso. Y lo que no puede hacer más es eso, porque estafamos a todos los que tienen ingresos fijos. Trabajadores, jubilados, planes sociales. Por eso digo, hay que hacer este cambio fundamental. Hay que hacerlo con bisturí. No lastimar. Y sin motosierra. Andá a comer el cordero con tu señora. Bueno, guárbaro. Me encanta entrevistarte. De verdad. Me encanta estar acá. Sí, gracias. ¿Cómo? ¿Un minuto? Un minuto de pausa y seguimos. Vamos, dale. Rapido, tenemos tres minutos. Y quiero escucharlo a todos. Nivel de encajes, o sea, la cantidad de dólares que el Banco Central usó en este tiempo. Situación fiscal. Sospecha el equipo de Milley que el déficit fiscal está por arriba del 3% del PBI, el déficit primario. Obviamente. Y un informe sobre la deuda con los importadores. Sé que muchos importadores estuvieron financiando. Hay un tema con eso. Porque Milley hoy insistió que abre, abre todo. Ah, bueno, prepárense. Y sí, si lo propuso en la campaña. Porque hoy ratifica Milley. Lo que no sé, yo no sé. Si esto es automático, inmediato, el 11 de diciembre, o si va a ser gradual. No lo sé. Pero habló de tres sectores puntuales. Uno es electrodoméstico. Sí, sí, tecnología, sí. Tecnología electrodoméstica. Y está los aranceles para que entren todo. Claro. Bueno, ¿y qué pasa con Tierra del Fuego? Bueno, donde ganó Milley. Milley es liberal. Sí. Si un proteccionista, si votó a un proteccionista y gana, ¿qué haría? Cerraría todo. Y es lógico, perfecto. Ganó un liberal. ¿Qué haría? Abre. Va a abrir todo. Tiene lógica absoluta. Va a abrir, va a abrir todo. En Río Grande, donde están las fábricas de artículos electrónicos, y algunas muy buenas, con mucha inversión, votaron a Milley. Sí. Sí. Bien. BBU. BA. Sí, mi banco, además. Mi banco, yo soy cliente. Banco Bilbao. Vizcaya Argentaria. Ah, bueno, escúchame. La A, Argentaria. Abre todo, Milley. Bueno, mañana se lo pregunto. Mañana vamos a entrevistar al presidente electo de la Nación. Si es gradual o es el 11 de diciembre. Bueno, se lo pregunto mañana. A ver, insisto con esto. Milley es el presidente electo de la Nación. Tenemos una entrevista pautada mañana. Bueno, entiendo que está sujeto también a los vaivines de la agenda. No es lo mismo. Un candidato que lleva a un presidente electo. Estamos de acuerdo con todo esto. Déjenme, alguien... Ah, dame la gente de Marcelito Valiente de Gemón que me da la ropa. Gracias, Marcelito, querido. ¿La corbata te la dio también? No, la corbata la dejé acá. La corbata de mierda la trajiste vos. Dejate, joder. Gracias a la gente de la fernetería que nos da amorfagático la corbata. Te agradecí. Escuchame, tuviste un mes en Estados Unidos y tenés esa corbata. Parecía el tío borracho de la fiesta de 15. ¿No estuvo en Canadá? ¿No estuvo en Canadá? Bueno, estuvo en Canadá. Es un ciudadano del mundo. ¿Debemos algo, Carlito, o no? De todo. Pero si, digamos, mañana se abren los bancos, se puede operar sin ningún tipo de problema. ¿Qué decir? ¿Tranquilo o no? ¿Tranquilo o no? Bueno, ojalá, todo debería, todo indicaría que debería funcionar como el viernes. No se asusten si el Blue escapa a los mil, mil y pico, porque en realidad era el valor que se comercializaba jueves y viernes. Es verdad, es verdad, es verdad. Gracias, Martín. Gracias, Carlito. Gracias, Prado. Buen dato el de Villarroel. Bueno, viene Bavi, ¿no? Viene Bavi, imagina un programa para alquilar balcones, como es habitual. Che, gracias, gracias a todos por darme la posibilidad de laburar acá. Estamos muy contentos. Nos vemos mañana.